Jeeeey 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 Y aquí Jiji Reusplay En el rote chicos y hoy estamos en Rocket League Slash 5 Pero que hace este chaval No se que es esto Esto es un juego a chico Es GOLAAAAAA Es un juego de meter goles Este juego chicos Es un juego como el de Rocket League de PC Y de consola pero para el movil Tienes el link para descargarlo Para autenticos Corredores de coches Y competidores Vamos Víctor No que he hecho Que he hecho No Timba para el otro lado Si que no se van a descargar No vale Menudo cálido Ahora que pedazo de bocadillo Pues chicos tenéis el link en la descripción Para que descarguéis el juego y juguéis contra nosotros Y hoy nos vamos a enfrentar al mejor de 4 partidos Al mejor de 4 soy yo El mejor de los 4 Cuidado Víctor Buenisima Vaya tiro de caca Vaya tiro de caca No No El Rius es muy bueno Yo defiendo Buenisima Buena 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 No que me voy muy lejos Vamos Timba Tima Que no Si la has metido tu Si la has metido tu si que eres tonto Si es que la estas poniendo encima de mi cabeza Claro Cupa mia Mira, 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 Víctor Voy, 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 Riu Le mata a Riu ¡Qué épico! ¡Qué picó! ¡No! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Buena, buena, buena! ¡La tienes! ¡Guacalala! ¡Guacalala, dice el tío! ¡Guacalala! ¡No! ¡Guacalala, Riuctor, qué bueno! ¡Guacalala, Riuctor, qué bueno! ¡Qué picó! Vale, que no voy a tener solo Riu ¡Que no bote, que no bote, que no bote! ¡No! ¡Vamos, Tombo, mi chichi! ¡Delantero, mi chichi! ¡Ha votado! Pues el primer partido, chavales, ha quedado... Bueno, 1-3, no, espérate, que aún se puede meter ¡Aún no ha acabado! ¡No! Sí, ya ha terminado, vale 1-3, vámonos por el segundo partido ¡Segundo partido, chavales! Ahora el mapa cambia, vamos a coger otro mapito Donde las porterías están mucho más altas, ¿vale? ¡Esto es más alto! ¡Esto no vale! ¡Vamos, Víctor! ¡Qué bueno, Víctor! ¡Qué bueno, Víctor! ¡Qué bueno, Víctor! ¡No! ¡¿Qué puede ser?! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno es el Víctor! ¡Invíctor! ¿Qué soy yo, Víctor? ¿Qué soy? ¡Invíctor el goleador! ¡No, Dios mío, Dios mío, Víctor! ¡Me la paro! ¡Toma, chilena! ¡Toma gol! ¡Ahora que es para el otro lado! ¡Vale, Víctor! ¡Voy, Rius! ¡Buenísima! ¡Vamos, Rius! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buenísimo, Víctor! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Aleus! ¡Nunca llego! ¡Sí, voy yo! ¡Soy Spider, Máforas! ¡Techos! ¡Yo la saco! ¡No! ¡No, le digo! ¡Ay! ¡Tu prima! ¡Hola! ¡Ahí me hay fallao! ¡Tima, sácala! ¡No! ¡No llego! ¡No, la tengo! ¡La tengo! ¡Pero, Mondongo! ¡Que me la lías! ¡Mondongo, que me la lías! ¡Que no, que no! ¡Que la saco, tranquilo! ¡Que la lías! No saques, que asco Me cago en tu prima No vale Que golazo Mira todo ese bocadillo Para ti Para comer Uy si, que defensa Para grande Super mega defensivo Pero tio Buenisima Mondongo La pone dentro Pero tu con quien mas No vale Dale Víctor Vale voy yo No Buenisima Dale tu Vaya París Te lo estan dando Yo quiero cambiar de compañero Hay que ponerse las pilas eh Vamos Dale Víctor Vale ahora si Vamos toda la vida No Para ti No Pon la vida Mega pase Bus me cago en tu prima La del pueblo Vamos Vamos que se me meten Vamos No paras tu Si es que eres tonto Si es que eres tonto perdido ¡Mantelao! Buenisima Vintor Ahora No tío Buenisima Vintor Ahora remata 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 Uy perdí que la remata Vamos Vamos Mondongo Vamos Mondongo Es tuya Vintor Colazo 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 Una mano 5-0 Colazo Vintor Una manita Hay que meter el gol de la honra El gol de la honra Si el de la honra me cago en tu prima la coja Mira el de la honra Mira el de la honra El de la honra El de la honra Vintor Va a volar Tengo un compañero muy malo Tengo un compañero muy malo No La culpa es mía No No Buenisima Mira Le marcamos Le marcamos Que no toque el suelo Que no toque Que no toque Que no toque Métale Ahí estamos Que toque el suelo Que toque el suelo Que toque el suelo Que toque el suelo Que no lo encontré No Vamos Vítor 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 Se esta poniendo una cosa difícil para vosotros eh Aquí somos buenísimos Va Aquí si que vamos a ganar Aquí escúchame es difícil fallar Solo meterse No Si es que me paso siempre Vamos Ostras ¡Ahí estaría! ¡Dónde va! ¡Estamos volgados, Víctor! ¡Qué bueno es Víctor! ¡Víctor es muy bueno! ¡Víctor, ha jugado! ¡Ah, vale! Con lo bajito que soy y pego un mate. Este es mi juego. ¡Este es mi juego! ¡Porque bota! ¡Porque sale botando la pelota primero! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto no vale! ¡Tú te lo sabrías! ¡Víctor, dale! ¡No! ¡Víctor, estoy hacia el otro lado, Rius! ¡He matado a la vida jugando a este juego! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Ahora voy yo, voy yo! ¡Mata! ¡Remata a Rius! ¡Remata a Rius! ¡La saco! ¡La saco! ¡La tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La destrucción! ¡No prima! ¡Uh, uh, uh! ¡No me tienes caño! ¡Era cosa interesante! ¡Para el equipo! ¡Uy! ¡Toma! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Templadita! ¡Templadita! ¡No! ¡Te lo había dejado templadita! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma templadita! ¡Triple! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está todo loco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tiempo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡No! ¿Qué si le hemos dejado perfección? ¡Toma! ¡No! ¡Que toma el triple! ¡Posición de triple! ¡Vaya tapón me ha hecho! ¡Me ha hecho un tapón! ¡Esta es tuya! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Me lo ha sacado! ¡Me lo ha sacado! ¡Me lo ha sacado! ¡Montongo buenísima para que llegue el bajito del grupo Aipo! ¡No! ¡Montongo! ¡¿Quién vas?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Dale, Rius! ¡Yo creo que llevo la canasta! ¡Esa es tuya! ¡Dale, dale, Rius! ¿A dónde vas, Timba? ¡Dale, Rius! ¡Me he pasao! ¡Vale, ya está mía! ¡Tanquilo! ¡Dale, Víctor! ¡Vale, le doy! ¡Uy, no! ¡Esa entra, esa entra! ¡Uuuh! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡No! ¡Soy el Víctor! ¡Como la has salvado el tío! ¡Como la has salvado el asqueroso de la vida! ¡No! ¡No! Ahí está. Ahí está. Mira, me hagas alto y… ¡Uy! ¡No! ¡Dale! ¡No se le lanza! ¡No! ¡No se le lanza! ¡Me lo quita a mí! ¡Sácala! ¡Ahí está! ¡Ahora tu prima la coja! ¡No! ¡Lo ha sacado! ¡Lo ha sacado! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! ¡No! ¡No! ¡Lo ha salvado el! ¡Lo ha sacado el asqueroso! ¡Épico! ¡Vamos, Timbal! ¡Empate! ¡Pero, pero no me la quites! ¡Que no caiga! ¡Que no caiga! ¡Vale, que no caiga! ¡Que no caiga! ¡Pero que sí caiga ahora! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Modago! ¡Uy! ¡No tenía potencia! ¡Ah! ¡Hemos ganado! ¡Si es que voy solo! ¡Hemos ganado! ¡Vamos, Víctor! ¡Que si ganamos esto ya hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Que ya tenemos el truco! ¡Toma! ¡Ah, bueno, no! ¡Quizá no, eh! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Vaya truxtazo! ¡Toma que toma! ¡Pero vaya truco! ¡No lo tenemos bien, eh! Uy, creo que habéis perdido el truco, eh! ¡Se os ha olvidado el truco! ¡Vamos, dale! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Que casi lo meto yo! ¡No! ¡Tu prima! ¡Tu que vas a meter! ¡Tu prima! ¡Sí! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡En toda tu boca! ¡Pero vaya colado! ¡Pero vaya colado! ¡Uh! ¡No nos podemos confiar, Riu's Play! ¡Han ha partido muchos en estos últimos partidos! ¡Toma! ¡Chaban! ¡Nooo! ¡Es que el baloncesto nos ha dado la forma de jugar! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Buena, Riu's! ¡Como la tocan entre ellos, eh! ¡Ya ves! ¡Vamos, Vitor, Vitor! ¡Vitor, Vitor! ¡Salvo, salvo, salvo! ¡Uy! ¡Loco! ¡Buenísima! Es golazo, es golazo, es golazo Es golazo de ellos Es golazo de ellos Es golazo de ellos Gol, gol, gol Que la vamos a perder La perdemos Dale, dale, dale Eh, eh Ahí te va No, no Lo ha fallao Lo ha fallao Vamos, timba, dale Me cago en Dale, dale Víctor Vamos, tíralo No, timba Sácalo Los dos, chaval Que tensión Que cajeroso Que se puede, que se puede Víctor, dale Son muy buenos Dale, dale Víctor Se aparecían malos Pero creo que han jugado con nuestros sentimientos Hombre, nos hemos engañado Nooo Nooo Bueno, no tanto, eh No tanto Vamora ya, vamora ya Toma Riu prima Mira, 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 Riu Me quedaba atrás Es para otro lado, Víctor Sí, es para otro lado, ¿verdad? Ya voy No, no, no Sácala ¡Tú prima! ¡Sí! ¡Vamos, que pase! ¡Cuatro dos! ¡Que pase, loco! ¡Que pase, loco! ¡No vale, el Mondongo! ¡Espabila! Me ha hecho un pase de la muerte el Riu ¡Como este golazo de la muerte! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos, Riu ¡Sácala, sácala! ¡Vamos, Riu ¡Vale, Víctor! ¡Yo solo! ¡No! ¡Me iba a ganar! ¡Asqueroso! ¡No, Riu ¡Pero te lo metes tú! ¡Mandongo! ¡Mandongo, tío! ¡Esto es una victoria, Víctor! ¡Ya huele! ¡Vuela la victoria! ¡Vuela la victoria! ¡Vuelve! 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 ¡Mételo! ¡Mételo, tu prima la coja! ¡Vale! ¡Que no caiga! ¡Buena! ¡Que no bote en el suelo! ¡Que no bote en el suelo, Rius! ¡No! ¡Jajaja! ¡Buenísima! ¡Pues mala estrategia, eh! ¡Para que no bote en el suelo! ¡Siguiendo andando en el suelo mismo a la estrategia, Víctor! ¡Pues si hemos ganado! ¡Si tendría que estar llorando, el Simba! ¡Ay, no! ¡Nada, chicos! ¡Ya sabéis que tenéis el link de este juego en la descripción! ¡Lo tenéis tanto para iOS como para Android! ¡Así que nada! ¡Descargarlo totalmente gratis! ¡Para jugar con nosotros en un futuro! ¡Así que nada, chicos! ¡También os invito a ir al resto de vídeos! ¡Que ya hemos subido todos los compañeros! ¡Los cuatro! ¡Así que nada! ¡En la descripción lo tenéis todos! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Aaah, tío! ¡Aaah! ¡Bacalao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!